Este sábado comenzaron a llegar al país las primeras delegaciones que participarán en la ceremonia de toma de posesión del comandante presidente Daniel Ortega y de la compañera vicepresidenta Rosario Murillo. El politólogo y escritor cubano Roberto Regalado llegó al país para participar en los actos oficiales de toma de posesión del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo a celebrarse el próximo martes 10 de enero. Una gran felicidad, un gran renacer de nuestra solidaridad con la revolución popular sandinista. Yo vengo de Cuba, eso quiere decir que soy partícipe de la solidaridad del pueblo de la revolución cubana, del compañero Fidel, del compañero Raúl, con la gesta del Frente Sandinista de Liberación Nacional desde su formación misma. Acompañamos, tuve la fortuna de ser diplomático acá en Nicaragua durante cuatro años, es decir, me une un sentimiento de amistad, de solidaridad, de cariño, de fraternidad con el pueblo nicaragüense, con el Frente Sandinista de la Revolución, con el comandante Daniel Ortega y con la compañera Rosario. Regalado arribó a Nicaragua procedente de El Salvador, junto al secretario general del Partido Comunista de Ecuador, compañero Winston Alarcón. Ambos declararon estar contentos de participar en la investidura de un nuevo periodo presidencial del comandante Daniel Ortega, cuya administración ha logrado mejorar los niveles de vida de los nicaragüenses. Bueno, en primer lugar quería felicitar al pueblo nicaragüense por haber elegido nuevamente al comandante Daniel Ortega como su presidente y también a su compañera que ha sido de toda la vida. Venimos, bueno, a festejar la toma de posesión, el merecido nuevo triunfo del Frente Sandinista, el compañero presidente, que venimos a festejar, a participar de eso porque es nuestra fiesta también. Añadió que en Ecuador siempre se está pendiente de los avances que están teniendo las familias nicaragüenses. Bueno, nosotros estamos siempre pendientes, el Ecuador, los ecuatorianos y el Partido Comunista de estos avances que ha tenido el pueblo nicaragüense de sus propias manos. La unidad nacional, la solidaridad entre los nicaragüenses y la solidaridad internacional que siempre ha tenido Nicaragua con toda Latinoamérica. En especial con los pueblos que están surgiendo en un proceso revolucionario que avanza a pesar del duro combate que se hace con las fuerzas imperialistas y con las oligarquías nacionales en nuestro país. Nicaragua